Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a mi canal, Ponte Real, aquí en mi YouTube. Si esta es tu primera vez, te doy la bienvenida. Te doy un abrazo, por eso, a donde quiera que estés. Y tengo otro canal también, se llama Let's Get Real. Este es mi canal en inglés. Si quieres, sígueme allí. Prácticamente tengo este canal aquí en español, pues para los que hablamos español. Y como muchos de ustedes saben, yo procuro por lo menos a tratar o intentar de... Déjame quitarme los sunglasses. De deshacerme de mi asiento en inglés, ¿verdad? Así me viro, ¿verdad? Porque, como muchos de ustedes saben, yo soy chicana. Recién nací aquí en los Estados Unidos, en Chicago. Y pues, qué honor, qué placer estar aquí contigo. Celebrar estos tiempos tan bonitos, tan lindos, en este día, este martes tan bonito, tan sagrado. Feliz día de los padres, para todos los papás. A través de cualquier... De cualquier parte del mundo que estés, ¿verdad? Y pues, hoy te traigo a alguien bien querido para mí. Y quería hacer este video, pues para todos nosotros, este, los hijos o las hijas. Recordar a nuestros seres queridos. ¿Verdad? Y pues, déjame poner el paraguas. Tengo el paraguas porque, pues imagínate, yo sé que hay mucho sol. Y aquí, te traigo a mi gran papito, Don Lenchito. Le traje este su banderita. Aquí tengo mi libro, Your Story Sells, de mi amigo Jeremy Alexander Newsome. ¿Y cómo comenzar de platicarte de mi papito, de Don Lenchito? Bueno, él era un hombre, un viejito, como ya sabéis. Bien duro cabeza. Él era bien celoso. Él era bien, este... Sí, sí, él era bien... A veces, a veces se ponía como corajudo. Yo te estoy diciendo de los buenos y de los malos aquí. De una persona, pues porque así era mi papito. ¿Y qué más te puedo contar? Bueno, yo tengo muchos, este, de sus rostros. De sus características. Disculpa mi español a veces, por favor. Estoy intentando. Pero, qué gran honor, qué felicidad, qué tranquilidad me da a estar aquí contigo. Y poderte traer a alguien como mi ser querido, como mi papito. Mi Don Lenchito. Te digo una cosa. Cuando yo estaba, este, en la primaria, en la escuela, en la escuela, las cosas eran muy difíciles para alguien como yo. Porque, imagínate, yo me dejé llevar mucho por los amigos, mis que amigos, mis que amigas, de lo que tenía uno y de lo que no tenía uno, ¿verdad? Y, pues, eso me trajo a un lugar perdido o perdida. Porque, porque me avergonzaba mucho de mis, de mi papá, porque él era un viejito. Pero, pero sin entender yo, y sin saber, estando tan chiquita, que sabes, los niños y las niñas son bien crueles. Voy a hablar, voy a hablarte, este, acerca, este, de los, de los niños y de las niñas. Y, pues, se burlaban mucho de mi papá. Y, pues, yo como niña, yo de niña chiquita, este, yo no sabía defenderme a mí, defender a mi familia. No supe cómo valorar esos tiempos tan lindos. Y, por eso, yo te traigo este video, este mensaje, hoy en día, para demostrarte un mensaje positivo acerca de tus papás. No sabré decirte cómo los puedes valorar o cómo no los puedes valorar, pero sí te digo esta cosa. Valóralos, mientras que los tienes. Y, pues, para mí, mi papi, él era un rey. Y, pues, él me decía, mi encanto, bueno, eso me decía mi mami, mi mami. Después, 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 después te traigo mi mami. Yo era su, su reina, su chiquitita. Yo era su, yo era su encanto. Y, pues, él para mí, él era mi, pues, mi protector. Y él era todo para mí. Qué alegría, qué honor en este día. Traerte todo lo que era mi don Lenchito. A él le gustaba mucho este, la música de esos tiempos, la música bien antigua, los corridos y canciones. Él le encantaba ir a la iglesia, a la iglesia católica, todos los días. Yo no sabía, yo no supe valorar todo lo sagrado que él era para mí, para mi hermano y para mi mami. Y otra vez, qué honor, qué grandeza saber que puedo venir aquí, en mi canal de Ponte Real y traerte a mi don Lenchito en este día tan lindo, en este día tan sagrado. Gracias por seguirme, gracias por estar aquí conmigo, gracias por apoyarme. Nuestros tiempos de dolor, necesitamos buscar maneras en cómo podemos seguir adelante, siempre. Y en este día quiero recordarme a mi papito, mi don Lenchito, mi don Lorencito. Y estas palabras le tengo. Gracias mi papito, mi don Lenchito. Yo siempre seré tu chiquitita. Perdóname, por avergonzarme de ti. Gracias por todo lo que me diste, por todo lo que eres. Gracias por el valor y el honor y la integridad, que es lo máximo que tú eres. Espero que aprendan a ver los valores, que él era, que él hizo, y de lo que es. Soy Lupita, Lory G. Gracias por estar aquí. Te mando mucho amor y cariño en este día. Feliz Día de los Padres. Aprende a valorar a tus seres queridos, mientras que los tienes a tu alrededor. Descansa en paz, mi don Lenchito. Te quiero mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta entonces.